Esta modelo es Ruby, una blogger e Instagram star nacida en los Estados Unidos el 9 de septiembre de 1988. Ella comenzó su carrera como modelo y consiguió rápidamente fama con su cuenta de Instagram donde patrocina y se asocia con grandes marcas. Esta modelo tiene un increíble sentido de la moda ganando una enorme cantidad de seguidores en dicha red. Además ella también publica lo asociado con la gastronomía, viajes y estilo de vida. Esta chica de ojos azules pertenece al signo de Leo, es de gran aspecto, estilo y agradable sonrisa. ¡Gracias!